Hola amigos de YouTube, acá tengo un nuevo video que me habían pedido de cómo instalar el kit prepago de DIRECTV. Lo que trae es el plato, el LNB, el mástil, los accesorios como los tornillos y el vástago donde va situado el LNB más el cable. Vamos a proceder a armarlo, yo prácticamente lo tengo armado al pie, fijo ya en la pared, se marcan los cuatro orificios, se ponen los tarugos, los tornillos, yo los tengo simplemente con dos tornillos para agilizar todo, entonces vamos a proceder a armar el mástil con el tornillo más largo, este tornillo más largo, esto tiene que estar siempre puesto con los cuatro bulones contra la pared o el muro, donde lo vayamos a poner. Yo lo pongo así nada más porque es algo para mostrar. Tenemos dos tornillos cortitos, estos van puestos acá atrás, que son lo que le dan el nivel al mástil. Recuerden que el mástil este debe estar puesto a 90 grados, esto que ustedes ven acá, es un nivel el cual la burbuja tiene que estar bien en el centro, eso le va a dar los 90 grados que te pide DIRECTV para que esté bien centrado. Seguimos armando, le buscamos los 90 grados, tiene que quedar lo más derecho posible, para que sea más fácil la orientación. Previo a tener armado todo esto, se debe instalar el kit, el equipo de DIRECTV en el televisor, para ya ir teniendo todo preparado. La antena también lo vamos a hacer rápida, esto hay que ajustarlo para que el LNB quede fijo también. Lo que no hay que equivocarse, es que en el plato deben de ponerle estos tornillos, los que son grises del mismo color de la antena, estos mismos tornillos. Le voy a poner nada más que dos tornillos, para que sea todo rápido. Ustedes deberán ponerle, ustedes deberán ponerle los cuatro para que quede firme el teléfono. Uno ya sabe dónde está orientado el satélite de DIRECTV, sabe cómo hacerlo, y lo va a hacer simplemente con dos tornillos. Se ajusta bien, deben de recordar que el ángulo donde va dirigida la antena, que en Argentina es el noreste, noroeste perdón. No haya nada cerca, ningún árbol, una palmera, una antena, ninguna cosa de esas. Entonces, llevamos el plato, llevamos el plato arriba. Calzamos. Calzamos. Buscamos el cable LNB. Llave en mano. Calzamos. 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 olvidar de que esté todo bien ajustado porque los vientos son fuertes y la pueden mover y ahora procedemos a ir con el cable a conectarlo al equipo de directo recuerden que ya tenemos conectado audio y video ahora vamos a ir a menú enfocamos ya, vamos a buscar configuraciones le damos select configuración de sistema satélite fuerza de señal indicador de señales van a sentir ese pitido lo vamos a poner más fuerte cada vez que el pitido sea más intenso es porque la señal va mejorando la señal va mejorando la señal va mejorando pues vamos a ir a ver las chicas sonido Aquí debería estar en 35 grados más o menos, esto se regula, se pone flojo, cosa que pueda ir moviéndose hacia arriba, hacia abajo y hacia los costados. En el 26. ¿Aca? Sí. Hay 26. 20, ¿cuál es? ¿Vale, está el que está? este o este esta vez ahí estamos encontrando la señal le estamos dando hacia los laterales tratando de sacar la mejor señal vamos ajustando el que va sobre el mástil ahora le damos la altura lentamente mas o menos son 35 grados estando bien alineado eso es lo máximo que le he podido sacar una vez encontrada la señal le damos back nos fijamos en los transportadores le damos back nuevamente y ahí nos queda en el canal 100 informativo de DirecTV buscamos canal 599 y ahí nos va a salir código 711 para que activemos nuestro servicio llamamos a DirecTV y le pasamos el RID y el número de tarjeta con esas dos cosas ya tenemos que tener pensado el plan que queremos llamamos a DirecTV le damos estos datos y nos activan el servicio inmediatamente bueno amigos eso es todo lo que se debe hacer para instalar el kit prepago de DirecTV hasta luego nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video